¡Hola amiguitos! Hoy leeremos el texto Mi alpaca cuci ¿Alguna vez has visto una alpaca? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? Presta mucha atención a la lectura que hoy la vamos a conocer. Mi alpaca cuci Es hermosa y su lana es de color blanco. Tiene cuatro patas, una cola corta y un cuello largo. Vive conmigo y mi familia en los Andes. Se alimenta de los pastos que crecen en la puna. Cada cierto tiempo cortamos su lana para hacer mantas, chompas, ponchos y medias. De esta manera, cuci ayuda mucho a mi familia. La lana de la alpaca es suavecita y abrigadora. Por eso su lana es apreciada por muchas personas en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!